Vale, este como lo tengo, vale, a 10 con 8, pero porque le tenía con espoletas, creo. Podemos ver aquí. Pero el manual mantiene el espoleta. No, no lo tenemos con espoletas, lo tenemos. Vale, ok. Vale. 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 Te quiero dar un susto Pero eso va a ser complicado Hostia Ahí tenemos un traje torero La primera en la frente Como no es siempre No se como me las arreglo Me dejan en el primero Siempre contra el enemigo Ahí, venga pa'lante Pítamelo otra vez, moreno Pítamelo Pítamelo otra vez Que le he visto de torero Pítamelo Va muy lento El otro se me despinta Que mala suerte Hombre, Mogami Yo creo que Te estás pasando de listo ahí, eh No le hemos dado Una sobrepenetración Pítamelo otra vez Vale No vamos mal Vamos ahora hacia atrás Que empiece a trabajar Con las secretarias Vale Bueno, 5000 No está mal Cambiamos a Mogami Está saliendo ahí Muy flamenco Seguimos con el Mogami Que va a volver a girar Venga Sí, está claro que ellos Van a hacer lo que quieran Con su juego Pero sí que también digo Lo de siempre Si nosotros dejamos de comprar productos Ellos dejan de hacer productos Vale, vamos a tirar los torpedos Vale, vamos a tirar los torpedos Vale, no Vale, no Perfecto Vale, no Perfecto Vale, nos podemos enfrentar a este Roma Es decir Es decir Que si tú quieres Vale Perfecto Perfecto Esta me va a doler Vale, pues no me ha dolido Vale, no pasa nada Está todo controlado Está todo controlado Vale, vamos a tirar el avión Para cuando se acerque el Tirpitz Vale 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 Exacto ¿Qué pasó? Pues le cayeron muchos palos No han vuelto a hacerlo ¿Han hecho un término intermedio? Pipis, me gustaría Me gustaría mandarte un saludo ¿Vas a querer el saludo? Igual si lo quiere Bueno Lo ha querido ¡Venga, otro! Venga, otro Y ahora vamos a limpiar el Mogami ¡Gucci! 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 Bueno Pues ya estaría Frenamos en seco porque Ha tirado torpedos yo creo Bueno, por el ángulo no ha podido tirarlo No ha podido tirar los torpedos En ese ángulo no Mogami los tiene que tirar hacia atrás Así que Nada, giramos Eso que acostará por aquí escondido Así que Nosotros ya hemos terminado nuestra batalla Así que Podemos debatir un ratito más Y bueno La verdad es que Consejo que puedo dar yo sobre el juego Tomárselo con filosofía No comprar toda la mierda que te tiren a la cabeza Seleccionar tus compras Al fin y al cabo es tu dinero Ya está O sea, básicamente es eso Yo creo que Lo vas a querer Sí, ¿verdad? Venga Nada Ese ya terminamos No, lo del emparejador ahora mismo ya Venga Pues un quaker Nos hemos llevado Quaken 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 El emparejador no Sería imposible Ahora mismo Dudo mucho que lo haga El cambiar el modo de emparejar a la gente y demás Sería imposible O sea, eso vamos a olvidarnos ¿Vale? Esperado Crackalibre Kraken Trece aviones Siete ciudadelas Una captura Yo solo No Anyway First hit